El nuevo Volkswagen Polo GTI 2022 es la variante más dinámica y deportiva de la gama, con nuevos propulsores más potentes y eficientes, mejor tecnología y un diseño más asertivo. El deportivo compacto corona la gama Polo con un rendimiento de máximo nivel y rasgos típicos GTI. En el mundo de la automoción hay tres letras que han sonado de forma mágica durante casi cinco décadas. GTI, Gran Turismo Inyección. Desde el GTI original en 1976, esta abreviatura es sinónimo de un excepcional placer de conducción en el segmento compacto gracias a Volkswagen. La última generación continúa la gran tradición del GTI y establece nuevos estándares para los pequeños compactos. El nuevo Polo GTI incorpora de serie los nuevos faros Matrix LED IQ Light y una barra transversal iluminada en la parrilla del radiador como complemento característico de la luz de conducción diurna. El cambio más visual y llamativo en la parte trasera del nuevo Polo GTI son los grupos ópticos traseros LED rediseñados, con luz de freno animada e intermitentes dinámicos integrados que se alejan hacia el centro del portón del maletero e indican el cambio de dirección con un movimiento luminoso fluido. Los nuevos paragolpes específicos para el GTI hacen que el deportivo compacto parezca aún más ancho y robusto en la carretera. El faro adaptativo integrado en el lateral del vehículo y controlado a través del faro ha sido rediseñado y ahora crea un efecto de diseño de iluminación aún más llamativo. En combinación con los faros Matrix LED IQ Light proporciona una iluminación muy homogénea de la calzada y el entorno. Dentro de los límites del sistema, la innovadora tecnología Matrix permite conducir con las luces de carretera de forma continua sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera. Los distintivos característicos GTI del afilado frontal siguen siendo el llamativo logotipo GTI rojo en la parrilla del radiador, las rejillas de ventilación en forma de panal de abeja y la franja roja circundante sobre la moldura de luz de conducción diurna LED. A derecha e izquierda, unos winglets rojos desembocan en los faros Matrix LED. Ahora viene con llantas de aleación de 17 pulgadas de serie y también se puede pedir con llantas opcionales de 18 pulgadas. El moderno interior rebosa tecnología de vanguardia y un auténtico ambiente deportivo GTI, siendo el negro, el rojo, el gris y el cromo los colores predominantes. Los pilares y el revestimiento del checho siempre se conservan en el color de acabado Titanium Black, que es típico GTI. Las costuras de contraste rojas adornan el volante deportivo multifuncional de cuero, que viene de serie, el revestimiento de la palanca de cambios y las superficies de los asientos. Los asientos deportivos pueden tener el característico diseño de cuadros Clark en las bandas centrales de los asientos. Para la representación de contenidos digitales a todo color, el nuevo Polo GTI cuenta ahora de serie con el Digital Cookpit Pro, con pantalla de 10,25 pulgadas y con el sistema de infoentretenimiento Ready to Discover, que incluye App Connect Wireless, unidad de control online eSIM y pantalla táctil de 8 pulgadas. Los sistemas de navegación de radio y navegación con pantalla táctil de 9,2 pulgadas también están disponibles como opción. Se utiliza el último nivel del sistema de infoentretenimiento online MIB 3.1 para estar siempre conectado. El sistema de sonido Beats opcional con 300 vatios y 6 altavoces crea una experiencia acústica cautivadora. El amplificador está ubicado bajo el piso del área de carga, que cuenta con una capacidad para transportar objetos de 351 litros. La plataforma modular transversal MQB de Volkswagen proporciona la base técnica con una carrocería 15 mm más baja. Como corresponde a un auténtico GTI de Volkswagen, el nuevo Polo GTI también está equipado de serie con el tren de rodaje deportivo Sport Select, especialmente adaptado al vehículo. La selección del perfil de conducción ofrece de serie en el nuevo Polo GTI los cuatro modos Eco, Individual, Normal y Sport, a través de los cuales el conductor puede realizar ajustes individuales dentro de un marco definido, que tienen un efecto directo en el comportamiento del vehículo. En el perfil Eco, la gestión del motor, el aire acondicionado y otros grupos mecánicos auxiliares se controlan de forma óptima con el consumo. En este modo, el cambio de doble embrague DSG permite una función de deslizamiento por inercia. Si el conductor levanta el pie del acelerador, por ejemplo, en tramos con pendiente, el cambio de doble embrague DSG se desconecta y el motor circula en punto muerto. De este modo, la energía cinética del GTI puede aprovecharse de forma óptima y el consumo puede reducirse aún más. En curvas rápidas, el bloqueo del diferencial XDS perfecciona el comportamiento de la tracción. Como componente del programa electrónico de estabilidad ESP y del control de tracción ASR, el XDS controla la presión de frenado de la rueda delantera interior en las curvas y así evita que gire y que el vehículo se descontrole en situaciones extremas. El potente motor TSI de 207 CV y el tren de rodaje deportivo especialmente adaptado convierten al nuevo Polo GTI en un auténtico deportivo con una aceleración de 0 a 100 de 6,5 segundos. Cuenta exclusivamente con cambio automático DSG de doble embrague y 7 velocidades con levas de cambio en el volante. El sonido del escape se modifica automáticamente de forma deportiva en el modo Sport, una característica que también puede seleccionarse en el perfil de conducción configurable individual. Disponible con la última tecnología de seguridad y ayudas a la conducción, cuenta con IQ Drive Travel Assist que se utiliza por primera vez en un Polo GTI y permite la conducción semi-automatizada. El sistema puede hacerse cargo de la dirección, el frenado y la aceleración, desde cero hasta 210 kilómetros por hora.